aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Karim Gudiabi, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de QTF. Estás en Ibiza, mi querido, ¿cómo vas? ¿Qué haces por allá? Cuéntanos. Todo súper bien, todo súper bien aquí, Fernanda. Un gusto saludarte, por supuesto, aquí a todo el auditorio, aquí disfrutando de unos días de vacaciones en casa, aquí en Ibiza, en tu casa, cuando tú quieras, como sabes. Y también aprovechando para ver cuáles son las alternativas de inversión inmobiliaria, particularmente en el sector vacacional. Así que siempre intentando mezclar el lado profesional con el lado personal. Ahora, estando allá, después de un medio año álgido, de mucho, mucho trabajo, digamos que qué reflexiones has tenido en cuanto a regiones como Quintana Roo, como Baja California, como estos mercados vacacionales que son mucho, muy dinámicos en México. Ayer hablábamos de la situación terrorífica de Acapulco, en donde muchos están optando por irse a Cihuatanejo, a invertir, al tema de Ixtapa, en fin, y dejar un poco atrás el asunto de Acapulco. ¿Tú qué estás viendo en el mercado? Sí, totalmente. Y de hecho, quería aprovechar esta visita aquí para comparar si quieres el estado de esos dos mercados bien distintos, pero que apelan al mismo mercado, al mismo segmento, el mercado de Ibiza y el mercado de Tulum, o el mercado de Ibiza, el mercado de los cabos, yo creo que es muy similar. Es un público con un poder adquisitivo alto y es un público que está buscando experiencias y acceso a una naturaleza espectacular. Mucho que envidiar a Ibiza cuando el inversionista mexicano decide invertir en los cabos o en Tulum. En mi opinión, por dos grandes razones, o en los cabos, de hecho, en los dos, por dos grandes razones. Uno son las plusvaliadas. Las plusvaliadas que estamos viviendo en México son excepcionales, con crecimientos en los dos estados más dinámicos a nivel vacacional y en el sector inmobiliario de México que superan el 14%. O sea, estamos hablando de dos veces y medio el ritmo promedio de la inflación en México. O sea, General Rights no solo es una manera de proteger tu dinero, pero también de hacer crecer tu dinero, de multiplicar tu dinero gracias a la inversión en esos dos estados. Y dos, la infraestructura. La infraestructura es igual de buena en Los Cabos o en Tulum está yendo allá. Te voy a decir en cuanto a la infraestructura de carretera, pero la infraestructura aeroportuaria, por supuesto, pues es muy buena, muy positiva. Entonces, para mí, esos dos mercados, y si los comparamos con Ibiza particularmente, son los que más futuro tienen en México. Y los que, si comparamos los precios, comprar una vivienda en Ibiza es probablemente un poco arriba de un millón de dólares cuando comprar una buena vivienda en Tulum o en Los Cabos todavía está cerca de los 3 mil dólares para Tulum hasta los 500 mil dólares para Los Cabos en la vivienda media. Y yo estoy seguro que en los próximos años estos precios van a seguir creciendo y se van a acercar a los precios promedios que encontramos aquí en Ibiza. Comparativamente, ¿es igual el turismo de Ibiza que el turismo que encuentras Quintana Roo, Baja California Sur? O sea, ¿qué busca ese turismo? Yo te diría que sí. Comparativamente, en cuanto a la experiencia que está buscando, por supuesto, el turista, es igual. Es acceso, por supuesto, a un mar espectacular, un mar paraíxaca. Es el caso del Mediterráneo. Es, por supuesto, el caso del Mar de Cortés, por ejemplo, en Los Cabos o en el caso de Tulum del Caribe mexicano, la gente está buscando acceso a una experiencia gastronómica también de calidad y es igual de bueno. Yo creo que quizás mejor en México, debería de decir, que en Ibiza y la gente está buscando mucha seguridad. Y la verdad es que hemos tenido tanto en Tulum como en Los Cabos momentos de relativa paz sin problemas para el turismo y eso es muy bueno para la inversión inmobiliaria, por supuesto. Hablando de hotelería, de los famosos fractional, que es una copropiedad que ahí entiendo que la semana más costosa y la más utilizada es la número 52. Correcto. Las rentas, los alquileres. Cuéntanos de todo esto en estos dos destinos, en este tema vacacional. De hecho, una de las cosas que más me gusta, si quieres, del mercado inmobiliario mexicano es que está haciendo uso de todos los segmentos disponibles en la inversión para permitir al número más grande de inversionistas de poder jugar y tener un papel en el mercado. O sea, de invertir su dinero y de fabricar dinero a hacerlo crecer gracias a la inversión inmobiliaria. Y la inversión fraccional para esto es fantástica porque te da todas las ventajas de la propiedad. Cuando inviertes de manera fraccional y recomendamos que se haga siempre a través de un fideicomiso, el inversionista es dueño en total parte de la fracción si quieres que ha comprado. La puede vender, la puede ceder, la puede heredar sin ninguna dificultad a través del mecanismo del fideicomiso. También tiene las ventajas por supuesto de los ingresos que se van a generar a través de esta fracción. Puede rentar su semana por ejemplo o sus semanas si ha decidido comprar varias semanas en Airbnb o a través de un esquema condo hotelero como se presta mucho en estos dos estados y generar entonces un retorno de inversión relativamente alto. Te diría entre 8% y 14% para las mejores semanas y tiene la ventaja por supuesto de no tener que comprar la totalidad de la propiedad. Después de estar invirtiendo en Tulum o en Los Cabos con, te diría parte de 500 mil pesos y encontrar en realidad vías frente al mar que vas a comprar de manera fraccional para una semana y entonces eso te permite si quieres invertir de manera inteligente en bienes raíces. ¿Dónde podemos aprender de bienes raíces contigo? ¿Dónde podemos tomar las mejores decisiones? ¿Dónde nos comunicamos? ¿Cómo le hacemos, Karim? Sí, y te agradezco la oportunidad de poder platicar de esto. De hecho, estamos lanzando una nueva más tecla dedicada a la inversionista. Esta vez no está dedicada a la persona que quiere aprender de bienes raíces, sino a la persona que quiere aprender a invertir en bienes raíces. Y en esta masterclass enseñamos a la gente cómo invertir en tierra de manera inteligente, cómo invertir en rentas intensivas de manera inteligente. Esto se hace, por ejemplo, a través del fraccional o de las rentas vacacionales. Y enseñamos a la gente cómo invertir en preventas de manera inteligente. Si quieren saber más de nuestra masterclass es súper sencillo. Pueden contactarnos al 563312 y mi equipo les dará toda la información relacionada a cómo convertirse en una inversionista inteligente para ganar dinero y, por supuesto, para evitar fraudes inmobiliarios. Karim Gudiabi, te preguntan de la Ciudad de México, ¿cómo le hago para conseguir un local en la zona de Polanco para poner un negocio? Pues, se pueden poner en contacto con nosotros al mismo teléfono y con mucho gusto haremos todo el esfuerzo posible para acompañarlos que quieran vender, comprar o rentar. Tenemos un equipo de casi 1,700 asesores de nivel nacional y si nos contactan al 5633121314 yo personalmente me encargaré de poder acompañar a esta persona. Me parece muy bien. Ahora, las fechas de Monterrey te preguntan de la Masterclass. Bueno, tienes Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Correcto, estaremos el 7 de septiembre en la Ciudad de México, el 21 de septiembre en Monterrey y el 28 de septiembre en Guadalajara. En las tres más sectas la modalidad será una de aprendizaje de cómo invertir en bienes raíces. Y literalmente vamos a enseñar a la gente cómo invertir desde 100,000 pesos en bienes raíces y crear un patrimonio. obviamente más capital tenemos para invertir más rendimiento y retorno y velocidad vamos a tener en nuestros resultados. Pero lo que buscamos es que la gente entienda que el primer paso siempre es el más difícil y a través de una metodología muy concreta que hemos diseñado que permite a la gente alcanzar lo que nosotros llamamos el número mágico que es cuál es el número que tú estás esperando de rendimiento de tus inversiones en el momento en el cual te vas a jubilar, por ejemplo. Y aparte de esto vamos a trabajar. Bueno, pues ahí el tema. Gracias mi querido Karim por estar con nosotros en este día aquí en Quetal Fernanda. Sin duda el gurú de los bienes raíces en México y más allá de las fronteras. Gracias Karim. Muchísimas gracias. Anuncios QTF recta final. QTF Forma parte de nuestra comunidad en QTF Somos más los buenos Síguenos en Facebook Estudor Al frente Oslo Navidad Ser Estudor Insert De Escudor No